La demanda, lo que nosotros pretendemos es probar que el peaje es anticonstitucional. El motivo fundamental es porque no existen rutas alternas. Y está en este momento, Catiusca, existiendo la preocupación de los amigos del volante que utilizan, por ejemplo, las vías del peaje en Lima Norte, como también el trayecto ecuado hacia Lima Este. Pero hay un proceso particular e interesante que se ha iniciado desde la posición de un ciudadano que, valiéndose de su defensa legal, conocimiento de leyes, está luchando contra este monstruo que significa el control de peaje en la Panamericana Norte. Le damos la bienvenida al abogado Gerardo Widowski, al cual le agradecemos por su tiempo y el TC está evaluando este avias corpus contra el peaje en Lima Norte. Así que los amigos del volante van a estar muy atentos para ver cuál ha sido su sustento para poder hacer esta denuncia. Buenas noches, bienvenido a éxitos. Buenas noches, Catiusca, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Sí, antes que nada, quiero decirles que esta es una acción esencialmente jurídica, ¿no? No tiene ningún contenido político, no está asociado a ningún partido ni a ninguna persona. Simplemente es una cuestión jurídica, nos hemos asociado, somos un pequeño grupo de abogados, un pequeño grupo de vecinos de Ancón y hemos decidido interponer esta acción, ¿no? Que ya se tramitó, ya fue el informe oral el viernes y está pendiente de sentencia. Y la sentencia se debe producir dentro de los 10 días útiles siguientes, esta semana y la otra. En el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente de Piedra, ¿no? El sustento, ¿no? Preguntaste por el sustento. Bueno, la demanda, lo que nosotros pretendemos es probar que el peaje es anticonstitucional. El motivo fundamental es porque no existen rutas alternas. Y al no existir rutas alternas, se vulnera la libertad de tránsito, porque conforme al artículo segundo, inciso 11 de la Constitución Política, dice que la libertad de tránsito solo puede ser restringida por una orden judicial o por motivos sanitarios. Además, hay otras leyes que establecen restricciones, ¿no? Hay ponderaciones. Por ejemplo, el peaje. El peaje es admitido en otras vías. ¿Y hay alguna forma de demostrarle al Tribunal Constitucional y de si las rutas de Lima que administra este peaje en Lima Norte de que esas rutas alternas no existen? Bueno, ya se le dijo en el informe oral, ¿no? Pero, bueno, ellos tienen su posición, ¿no? ¿En qué se va usted, por ejemplo? Sí, claro. Nuestra posición es fundamentalmente en el informe de la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo presentó su informe en julio de este año, ¿no? Es un informe reciente que se llama El caso de la concesión vías nuevas de Lima y la afectación al interés público, ¿no? Una aproximación a partir de la vulneración de los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, el informe tiene 40 páginas, nos la vamos a leer acá, ¿no? Brevemente, en la página 13 del informe, dice Son dos párrafos, ¿no? Dice El contrato celebrado con rutas de Lima no hace referencia a la existencia de vías alternas al peaje Chillon, sentido Lima Norte Lo que constituye una flagrante vulneración del derecho constitucional a la libertad de tránsito Toda vez que la implementación de un peaje conlleva necesariamente que se habilite una vía accesoria o alterna para otorgar a quienes se desplazan por la zona la opción de transitar por otras vías de manera gratuita, ¿no? Esa es una parte Y el otro párrafo dice La exigencia de una vía alterna como requisito previo al establecimiento de un peaje forma parte del ámbito protegido de la libertad de tránsito Pues precisamente garantiza que no se puedan establecer peajes cuando se trate de la única vía Y evitar la imposición de cargas irrazonables y desproporcionadas que impidan el libre desplazamiento de las personas en el territorio nacional Y en sus conclusiones, ¿no? En el punto 3 Dice Que las disposiciones contractuales analizadas en este documento Se concluye lo siguiente Dice La no existencia de una vía alterna en la Panamericana Norte En el sentido de Lima Norte O sea, este no es una posición personal O que se nos ocurrió a nosotros Sino, este está fundamentado en el informe de la ofensoría del pueblo Hay 39 avias corpus Al micrófono, por favor Hay 39 avias corpus que han sido planteados y han sido rechazados Anteriormente Pero han sido planteados antes de este informe Este informe Esta acción de avias corpus Lo hemos planteado fundamentalmente Basándonos en este informe Y en alguna jurisprudencia Y en los hechos reales Que también ustedes pueden constatar Pasan por la vía Vienen, bajan de ventanilla Perdón, de Santa Rosa, de Ancón Vienen y van a llegar Y no hay como desplazarse Ah, por supuesto Ellos Rutas de Lima Menciona de que Ellos han hecho una certificación notarial ¿No? Han hecho una certificación notarial Con distintos notarios Se pasean Por Néstor Gambetta Por la avenida Trapiche ¿No? Y también Han podido pasarse por la Javier Prado Por la avenida Marina Y todo sería pues Una ruta alterna ¿No? Nosotros en el informe le dijimos Que si tomaban una lancha Desde Chancay Hasta Chorríos Por el mar Tampoco iban a encontrar peajes Ni iban a encontrar también Una ruta alterna Pero no se trata de eso ¿No? Una ruta alterna Es por ejemplo La Panamericana Sur ¿No? Que todos conocemos Que hay una ruta alterna ¿Usted no quiere? Bueno, para el lado Hay semáforos Se para, etcétera ¿No? Pero estos no son rutas alternas Son vías que ellos han ido Encontrando ¿No? O buscando qué presentar Para sortear este tema ¿No? Así es Recuerdo muy bien La entrevista que tuvimos Con la Defensoría del Pueblo Que ellos buscaban otro lado De lo que estaba pasando Con los peajes Y ese lado humano ¿No? Los derechos humanos De libre tránsito Y que incluso Cuando ocurrió ese debate Con el alcalde de Lima Rafael López De la Defensoría Le sugería Que también busquen Ese lado para presentarlo A ese comité internacional ¿Usted cree realmente Que eso va a tener El peso suficiente Para ir en contra Como lo decía Mi compañero De ese monstruo Por lo grande Que es internacional Que es Y que por el momento Tiene no solamente La decisión del Perú Sino internacional Donde le ha dicho El alcalde Para Que estamos decidiendo Todavía sobre qué hacer Sobre estas demandas Interpuestas por nuestro país Sí Gracias Gatibuska Mira Esta es una acción modesta Somos abogados ¿No? Y Como se dice Esto ha sido hecho Con caña y con pavilo Esta demanda Es una demanda muy sencilla Muy simple ¿No? Pero Consideramos que tiene Altísimo contenido Constitucional Y social Tiene otras repercusiones Pero no la voy a mencionar Porque bueno Ya todo el mundo Conoce el origen De este asunto Pero como te digo Esta es una acción Esencialmente Jurídica En estos momentos Todos conocemos Que hay un arbitraje Que ha planteado Ante el Centro de Arbitraje De las Naciones Unidas La empresa Ruta de Lima La ha planteado Contra Contra la municipalidad Pero Nosotros No Somos Parte De ese arbitraje Porque Ese contrato De concesión Lo ha firmado La municipalidad Con Ruta de Lima Y no lo han firmado Los millones de ciudadanos Que transitamos Por ahí Y Cualquiera de nosotros Ha podido plantear Esa acción Como de hecho Han habido acciones Que se han planteado Y como de hecho Está esta acción Pero consideramos Que esta acción Es Es especial Porque solo busca Demostrar Que en el caso De una persona Es inconstitucional El cobro Nosotros no estamos Perdón que le corte Pero para aterrizar el tema ¿Qué es lo que se va a conseguir Si el tribunal constitucional Le concede Estadías Corpus? El juzgado De inversión Ah perdón El juzgado ¿Qué va a conseguir? Claro Mira nosotros Lo que estamos Quería terminar Lo anterior Que a diferencia De las otras acciones Las otras acciones Que se han planteado Por ejemplo La municipalidad Puente Piedra Pide Que se radiquen Las casetas Que cese el peaje Para los millones De transeúntes Nosotros no podemos Eso porque Eso no va a suceder Consideramos que Esa acción Está errada En nuestro caso Estamos pidiendo Que no Nos apliquen El peaje A mi persona A usted A una persona Exactamente A una persona ¿Por qué? Porque si se demuestra Que el derecho Le corresponde a un simple No estamos pidiendo Que se destruyan Las casetas Ni que dejen pasar Millones de personas Ni nada de eso Simplemente decimos Que al momento de pasar Tampoco discutimos El contrato El contrato No está en discusión En este área Es corto Simplemente El derecho de paso Entonces yo digo Ok Si estamos Existe el peaje Debe existir Una ruta alterna ¿No? Porque si no El derecho constitucional Estaría impedido Por un pago Y conforme a la constitución Eso no puede suceder Entonces Si hay una declaración judicial Una Aunque sea para una persona Eso Va a generar Un problema serio Para Rutas de Lima ¿No? ¿Va a ser un precedente? Definitivamente Va a ser más que un precedente Porque O sea Imagínese usted En buen cristiano Usted lo que pretende Con este recurso Que se ha planteado Es que Cuando pase Por el peaje De Rutas de Lima No se le cobre el peaje Con este amparo judicial Que se declare Inaplicable En mi caso Para usted Entonces claro Pero en ese momento Bueno Van a salir Pues Los abogados Los juristas Los opinolos Y van a Comenzar a discutir Si eso es aplicable Solo para Este señor Pues para toda la población ¿No? Entonces ahí va a haber Una discusión Y va a haber Va a haber un pequeño lío Ahí yo creo Porque hay las empresas De transporte Están los colectiveros Están Las personas que viven En Puente de Piedra Que pasan dos Tres veces al día Porque llevan A seis cuadras Más allá en carro A su familia Para dejarlo al colegio Y regresan Y vuelven a pasar Entonces esto va Esto va a ser Una Necesitamos Una declaración De un juez Que diga Que este Este cobro Es anticonstitucional Con ese Con esa declaración Vamos a generar Una reacción Muy potente Considero ¿No? Y Y Bueno Hoy día lo vimos Al Al señor alcalde En el congreso No También es En la comisión de defensa El consumidor Y bueno Del alcalde Debo decir Que es una persona Muy valiente ¿No? Pero lamentablemente Se ha enredado En la Con el Se ha enredado En el arbitraje Que está manejando En Washington ¿No? Y en las Naciones Unidas Pero es una persona Que está decidida Y bueno Esto espero que Que pueda ayudar Es un granito de arena Para ayudar A esta acción Y le deseamos Éxito Por los millones De peruanos Que pasan Y que tienen que pagar Pegaje dos, tres veces Tienes que pagar Para entrar a tu vivienda Así es Yo creo que va Contra todos los derechos Muchas gracias Es un abuso Que no tiene nombre ¿No? Y es Lo estamos sufriendo todos Así es Así es Muchas gracias Abogado Gerardo Widowski Muchas gracias Por esta acción Y por venir aquí A los estudios centrales De Exitosa Es muy valiosa Esta información Para los amigos Del volante Y para todos los vecinos Que pasan Por esta zona En los viajes de Limanol Gracias a ustedes Más bien Muchísimas gracias Estaremos al pendiente Lo que termina finalmente Decidiendo la justicia En la instancia Que se encuentra Serán diez días hábiles Correcto Diez días Sí, diez días hábiles Y Y Catiusca Pedro Ese peaje se va a caer Va a cesar Y Y Se van a liberar Las vallas del peaje Bien Esperemos eso Sí, la gente va a pasar libremente Sí Así Aguramos éxitos Eso va a ser así Gracias a ustedes No, 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 no